Hola Géminis. Hoy es sábado 9 de noviembre de 2024, y el universo tiene mensajes increíbles para ti. Los sueños son ese rincón mágico donde conectas con tu ser interior de una manera única. Al prestarles atención, puedes descubrir detalles fascinantes sobre tu presente, tu pasado y, quien sabe, quizá atisbar un poco de lo que el futuro te depara. En este ciclo, esa capacidad de interpretación onírica estará especialmente agudizada en ti. Así que, si al despertar recuerdas algún sueño que te haya desorientado un poco, tómate un momento para reflexionar sobre él. Puede que encuentres respuestas que ni imaginabas. Aprovecha este día para ponerte al día con todo lo relacionado con tus comunicaciones. Revisa tu correo electrónico, actualiza tus redes sociales y responde a esa correspondencia que has dejado pendiente. Podría llegarte una noticia que no querrás perderte por nada del mundo, y mantener tus canales abiertos será clave para recibirla a tiempo. Además, es un momento propicio para retomar el contacto con viejas amistades. Quizá una llamada inesperada o un mensaje te brinden gratos momentos de felicidad y reconexión. En el amor, déjate llevar por la magia del romance. Si tienes pareja, es un día ideal para sorprenderla con un detalle sin motivo aparente. A veces, los gestos espontáneos son los que más enriquecen la relación. ¿Por qué no preparas una cena especial o planificas una escapada sorpresa? Las estrellas favorecen esos momentos que reavivan la llama y fortalecen el vínculo. Si estás soltero o soltera, puede que hoy te sientas especialmente optimista respecto al amor. No te precipites, pero tampoco cierres las puertas a nuevas experiencias. Medita cada paso, pero confía en que todo fluirá de manera natural si sigues a tu corazón. Es un día perfecto para cuidarte a ti mismo. Tu salud es tu tesoro más preciado, y es importante que le dediques la atención que merece. Si llevas un estilo de vida sedentario, quizás sea el momento de implementar pequeños cambios. Un paseo matutino, una sesión de yoga o simplemente estiramientos pueden marcar la diferencia. Tu sistema circulatorio lo agradecerá. Recuerda que moverte no solo beneficia a tu cuerpo, sino también a tu mente. Y hablando de mente, si sientes que el estrés se acumula, considera técnicas de relajación como la meditación o los masajes relajantes. Cualquier molestia o síntoma que notes, no dudes en consultarlo con un profesional de la salud. Es mejor prevenir que curar. En el ámbito laboral, aunque sea sábado, tu mente no para de generar ideas y proyectos. Las relaciones públicas y los contactos pueden jugar un papel crucial hoy. Quizá participes en algún evento cultural o de networking que te mantenga ocupado gran parte del día. Es importante que, aunque estés inmerso en actividades, saques tiempo para ti, para respirar y recargar energías. No te dejes llevar por impulsos que puedan generar tensiones con compañeros o colegas. La disciplina y la serenidad serán tus aliadas. Si vienen nuevos proyectos en puerta, prepárate con entusiasmo y organiza tus ideas. Si estás en busca de empleo, este es un buen momento para intensificar tu búsqueda. No te conformes con enviar unas pocas solicitudes y esperar. Amplía tu horizonte, considera ciudades cercanas o incluso más lejanas si te es posible. Cuantas más puertas toques, mayores serán las posibilidades de encontrar esa oportunidad que tanto deseas. Tu perseverancia y determinación serán recompensadas. En cuanto a tus finanzas, puede que sientas cierta inquietud. Sin embargo, no dejes que la preocupación te invada. En lugar de enfocarte en lo negativo, busca soluciones prácticas. Tu instinto comercial es fuerte, y si lo escuchas, puedes tomar decisiones acertadas. Si estás considerando nuevas inversiones o proyectos que puedan mejorar tu economía, analiza bien las opciones. Recuerda que el dinero es un medio, no un fin. Si te dedicas a lo que amas y pones tu pasión en ello, los ingresos llegarán de manera natural. Eres tan grande como los desafíos que enfrentas, y este es el momento de demostrarlo. Energéticamente, puede que al despertar te sientas un poco bajo de ánimos. No te preocupes, es algo pasajero. Conforme avance el día, notarás como tu energía va en aumento. Para ayudarte, rodéate de cosas que te hagan feliz. Escucha tu música favorita, baila, canta, dibuja o disfruta de aquello que te apasiona. Dedica tiempo a tus hobbies y permítete disfrutar sin pensar en nada más. Además, si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a nuestro canal y darle me gusta al vídeo. Así estarás al tanto de todas las novedades y nos ayudarás a seguir creciendo juntos. Es importante que hoy mantengas tu carácter en equilibrio. Puede que estés más sensible de lo habitual y que ciertas situaciones te afecten más de lo normal. Si sientes que algo te molesta, respira hondo antes de reaccionar. A veces, decir lo primero que viene a la mente puede herir a quienes nos rodean, incluso si no es nuestra intención. La autocrítica es una herramienta valiosa. Reflexiona sobre lo que sientes y por qué lo sientes. Esto te ayudará a manejar mejor tus emociones y a tener relaciones más armoniosas. Si estás estudiando, recuerda que cada paso que das te acerca más a tus metas. No dejes que las inseguridades te frenen. Si cometes errores, tómalos como oportunidades para aprender y crecer. Tu esfuerzo y dedicación tendrán su recompensa. Quién sabe, puede que pronto recibas noticias sobre una beca, una práctica profesional o alguna oportunidad que te permita combinar tus estudios con experiencias laborales enriquecedoras. Mantén la mente abierta y aprovecha cada ocasión que se presente. Por cierto, si buscas más consejos personalizados o tienes dudas que quieras resolver, te invito a visitar videntes.com. Allí encontrarás a las mejores tarotistas y videntes dispuestas a ayudarte con consultas extensas y personalizadas. Además, en nuestra web horóscopodegeminis.es, puedes suscribirte a nuestra lista de correo para recibir más información y estar al día con todas las novedades. No te lo pierdas. Volviendo a ti, Géminis, hoy es un día para cultivar relaciones. Conecta con personas que te aporten, que te hagan crecer y que compartan tus intereses. Las amistades son un tesoro y hoy podrías fortalecer lazos o incluso hacer nuevas conexiones. Si surge alguna diferencia o malentendido, intenta resolverlo con empatía y comprensión. A veces, una simple conversación puede evitar malos ratos y fortalecer aún más una relación. Las compatibilidades para hoy están de tu lado. Si conoces a alguien de Tauro, será un día lleno de estabilidad y comprensión mutua. Con Scorpio, la conexión será intensa y llena de creatividad. Y si tienes cerca a alguien de Piscis, la paciencia y el cariño serán las notas predominantes. Aprovecha estas energías para compartir momentos especiales. Es posible que te encuentres reflexionando sobre tu camino y tus objetivos. Es normal preguntarse si estamos en el lugar correcto o si hay algo más que deberíamos estar haciendo. Tómate el tiempo para escucharte a ti mismo. ¿Qué te apasiona? ¿Qué te hace feliz? A veces, las respuestas están dentro de nosotros, esperando a que les prestemos atención. Recuerda, Géminis, que la vida es un viaje lleno de aprendizajes. Cada día es una nueva oportunidad para crecer, para amar y para ser felices. No dejes que pequeñas piedras en el camino te detengan. Levanta la mirada, sonríe y sigue adelante. El universo tiene cosas maravillosas preparadas para ti. Antes de despedirnos, quiero agradecerte por estar aquí. Si te ha gustado este horóscopo, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al vídeo. Así podremos seguir compartiendo más momentos juntos. Y ya sabes, para consultas personalizadas y más información, visita videntes.com y suscríbete a nuestra lista en horóscopo de Géminis.es. Que tengas un día espectacular, lleno de luz y buenas energías. Nos vemos pronto.